Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna suma refuerzo inesperado para el cierre de la apertura 2024. El cuadro de Santos Laguna ha logrado sumar un refuerzo inesperado para el cierre del torneo de apertura 2024. Más allá de que los guerreros están totalmente eliminados de la competencia, necesitan cerrar de buena forma el semestre con lo que quieren probar unos nuevos nombres en sus filas. Luego de lo que ha resultado en el semestre, ha sido un total fracaso para el equipo guerrero, ya que simplemente no han conseguido puntos importantes bajo el mando de Ignacio Ambriz, con lo que ya no tienen posibilidades siquiera de clasificar para el play-in, en tanto que los futbolistas de su plantilla no han funcionado. En el mercado de verano, Santos compró futbolistas como José Juan Macías, Antonio Lozano y Frank Villalba, elementos por los que pagaron pero ninguno terminó por rendir, invirtieron una cifra de 5.7 millones de dólares, mientras que otros jugadores como Santiago Naveda llegaron en calidad de cedidos, jugadores que de igual forma no han terminado por ser lo que se esperaba y sin duda alguna quedaron a deber. Sin embargo, un fechaje totalmente tapado que tuvieron fue el de Rubio César España Álvarez, una promesa colombiana con la que tiene pensado darle entrada a este futbolista en el primer equipo, pues originalmente llegó para completar la categoría sub-23, en el caso de Ignacio Ambriz le daría oportunidad para mostrarse dentro del terreno de juego. Actualmente Rubio César tiene un valor de mercado que apenas escala a los 815 mil dólares, de acuerdo con el sitio web especializado Transfer Market. Por otro lado, Nacho Ambriz, director técnico de Santos Laguna, confirmó los peores temores con Cruz Azul. Cruz Azul se prepara para enfrentar a Santos Laguna este sábado 2 de noviembre, en el marco de la jornada 15 del turno de apertura 20-24, el equipo de Martín Anselmi buscará seguir ganando para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones, acercarse al récord de puntos y apuntar a llegar a la liquilla de la mejor manera. Luego del reciente empate en cero como local ante Mazatlán, el entrenador de Santos palpitó el duelo contra la máquina y destacó su superioridad por sobre el resto de la Liga MX. Nacho calificó a los celestes como el mejor equipo del torneo y diferenció el estado de ánimo de los jugadores superlíderes con el de sus dirigidos. No soy nuevo dentro del fútbol, reconoces a un equipo que está jugando muy bien, muy buen fútbol, ves a sus jugadores contentos, alegres. Hoy cuando sale el resultado difícilmente hay alegría, por pequeños lapsos el equipo intenta como a mí me gusta, o como también he estado en otros equipos que han jugado muy bien y te lo reconocen. Entonces sería una parte no ética mía de no reconocer que hoy Cruz Azul para mí es el mejor juego al fútbol, declaró luego de remarcar su deseo de que los chicos no me bajen la cabeza y de empezar con otro ánimo. La preparación para el partido en el Estadio Azul, Ambris profundizó sobre el estado de la situación de sus Santos. Yo creo que cuando los resultados no se dan, ¿tú qué puedes ver que avances? Si cada partido que juegas pierdes o empatas, y hoy dos seguidos en casa y sumamos dos puntos de seis, pues la realidad dice que estamos mal. Ya por último, Robert Dante Siboldi volvería a dirigir en Santos. Robert Dante Siboldi podría regresar a los banquillos de la Liga MX, para tomar las riendas de un equipo de la Liga MX para el 2025. Luego de su sorpresiva salida de Tigres, el técnico uruguayo campeón con los felinos en el clausura 2023, sería la apuesta de un equipo para este clausura 2025. La información fue revelada por el columnista David Medrano, de Mediotiempo, quien aseguró que Siboldi no llega para concluir el torneo actual, sino que asumirá desde el inicio del próximo certamen. Siboldi, quien dejó a Tigres tras 65 partidos, y un balance de 31 victorias, 20 empates y 14 derrotas, llegaría a Necaxa para enfrentar un desafío importante, levantar a un equipo que ha tenido una campaña complicada, y que recientemente despidió a Eduardo Fentanés, debido a malos resultados. Su experiencia en liguillas y su capacidad para revitalizar planteles, lo posicionan como el candidato principal para asumir el mando del equipo, que necesita urgentemente volver a competir en el máximo circuito. La llegada del estratega a Necaxa inyectaría una nueva dirección al equipo. En un momento crucial, en el que los rayos buscan estabilidad y resultados en la liga, ante esa situación, Robert Dante Siboldi, ex entrenador y campeón con Santos, suena tan bien para incorporarse a la plantilla albiverde. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal, y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.